Destacada fue la actuación del Club Correderas de Atletismo en la competencia que se llevó a cabo en Piedecuesta Santander. En el evento participaron atletas de la ciudad. Ocho podios lograron los barranqueños en varias categorías. Se destacan Jesús Vázquez, Eliberto Durán, Pedro Ortiz, Wilson Lozano, Jamie Juentes, Carmen Arias, Erika Rodríguez, entre otros. Muy feliz, muy contenta y muy agradecida con todo el trabajo que hemos hecho para conseguir este puesto. Esta fue la segunda competencia del año con más de 100 atletas del departamento. Muy duro, demasiado duro, no se puede correr, pero creo que esto es de mente y de raquera. Muy dura, muy muy dura, a pesar de que no tenemos estos terrenos para poder entrenar y adaptarnos a este tipo de carreras, pero bueno, lo hicimos muy muy bien. Al final los ganadores fueron premiados con trofeos, dinero en efectivo y un delicioso jugo de mora.